hola chicos como estan? espero que esten increiblemente bien logre acomodarme despues de mil intentos para poder utilizar el yeti con la camara sin la necesidad de tener una computadora de por medio bueno tecnicamente si tengo una computadora de por medio pero es solamente el cpu en mi casa teniamos un cpu de una computadora que era de mi hermano y dije bueno intente hacer lo que me habian dicho de conectar el microfono directamente con un uno de los cubitos de entrada usb como el de los cargadores del telefono de 5 voltios y no funciono la camara seguia sin reconocer el microfono entonces dije bueno que hago y se me ocurrio dije bueno que pasa si conecto el puro cpu y conecto el cable usb del microfono porque pues no necesito el monitor ni nada lo unico que necesitaba era la alimentacion y funciono estoy muy contenta nada mas que utilizar el yeti es toda una aventura porque es absolutamente nada portatil y entonces tienes que tener una base de donde apoyarlo o de donde agarrarlo para tener de esas cosas que como que se jalan como esos bracitos para sostener microfonos y pues no tengo una cosa de esas ni tengo de donde agarrarlo entonces lo tengo que tener encima de mis piernas para poderlo tener a la altura necesaria pero bueno el punto es que lo logre conectar y logre utilizarlo asi que yay y bueno en este video les habia dicho que queria hacer un video comiendo fresas y ya me compre mis fresas y compre whip tapping tambien estoy muy emocionada por hacer este video porque me encantan las fresas y porque el video pasado que quise hacerles de eating sounds fue un fail completo asi que estoy emocionada por por fin hacer uno que si salga bien mi unica preocupacion es que como estoy utilizando un cable auxiliar para conectar el microfono a la camara no puedo no tengo yo retroalimentacion directa con audifonos entonces espero que los sonidos no sean demasiado fuertes ni demasiado tenues tendre que confiar en mi instinto asi que espero que disfruten el video recuerden visitar los links de la cajita de descripcion esta el link a mi segundo canal donde proximamente estare subiendo otro video de platicas de mediodia o de medianoche y aparte y aparte estan los links a perdon ando congestionada eso es la temporada de vientos y alergias no es bueno estan los links tambien a mi patreon a mi tingles donde pueden obtener videos exclusivos mensuales ok necesito primero descongestionarme para poder comer creo que ya disculpen como el angulo extraño en el que estoy sentada de verdad no encontre otra manera de acomodarme creo que necesito comprar una mesita como tipo una mesa de cafe para poder acomodar el yeti y lo que vaya a comer que de hecho creo que si tengo una en algun lugar de la casa deberia de buscarla la voy a buscar para acomodarme mejor en el proximo video pero bueno vean que bonitas fresas si son fresas de cosco siempre tienen fresas muy bonitas no se si sean transgénicas pero no se si son fresas 지금은 este com F Fíjense que no está tan dulce el topping, pensé que iba a estar más dulce, pero no. Mis Patreons ya están súper familiarizados con ese sonido que acaban de escuchar, que es la bomba de agua de mi casa. Siempre que estoy grabando audios y videos para Patreon y para Tinkles, siempre se prende. No sé realmente qué tanto ruido esté haciendo mi copper fresas porque necesito unos audífonos, pero pues o es la cámara o soy yo. ¿Saben qué otra cosa descubrí que sabe súper rico? Aparte de las uvas y las fresas congeladas. La manzana congelada. El otro día me compré en el súper una manzana en cajos congelada. Deliciosa. Luego me traigo unas para hacer un video. Porque las frutas congeladas hacen muy buenos sonidos. Fíjense que sí están buenas, pero no están tan jugosas. Normalmente a veces cuando muerdo las fresas tengo como que succionar el juguito que sale. Y estas realmente no están desprendiendo mucho jugo. Esta sí sacó más. ¿Vale? Esta sí sacó más. Sí, esta sí está más jugosa Ya se me cansó el brazo porque estoy deteniendo el micrófono Creo que definitivamente tengo que encontrar la mesita para poder apoyar el micrófono Y la comida porque me duele Es que como lo tengo apoyado en un cojín, la superficie está súper inestable Yo creo que sí se alcanza a notar la diferencia cuando una fresa está jugosa y cuando una no En el sonido Osola está muy ch Mad presada Sin embargo, no me falta Sí, me sorprenden No, no sé Tame Ah, ya sé que vamos a hacer para darle un descanso a mi brazo. Vamos a cambiar un poco el escenario. Vamos a hacer un poco el escenario. Según yo, eso iba a ser un ruido relajante, pero casi no se escucha. Casi se me cae. Me tronó la muñeca. 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 Me están llegando mensajes. Me tronó la muñeca. Espero no tener fresa en los dientes en este momento. Y espero que les haya parecido relajante el video. Ahorita voy a grabar otro video más. Probablemente ustedes van a ver los dos de huidos de jalón. Pero sí, déjenme en los comentarios si acaso les gustaría alguna otra fruta o algún otro alimento en específico para comer. Y sí, que pasen un excelente día o una excelente noche. Y los quiero mucho. Adiós.